El tema de lo que estamos viendo estos días es debido a la implementación de un nuevo sistema de turnos que están, digamos, coexistiendo los dos sistemas, lo que se utilizaba antiguamente, que eran los turnos manuales y actualmente estamos tratando de trabajar con un sistema de digitalización y de turnos online. Tenemos un movimiento muy importante de gente, más de 300 personas que concurren a solicitar turnos, turnos que ya están otorgados, otros que van a generarse por primera vez. Y esto ocasiona algunas demoras en Ventanilla porque tienen que compatibilizar los dos sistemas que calculamos que ya en estos próximos días se va a solucionar y que va a ser un beneficio para la comunidad para evitar, digamos, las largas colas y los tiempos de demora. Algunos turnos son otorgados por el call center, pacientes que ya llegan con un turno preestablecido y simplemente tienen que registrar una documentación. Y otros pacientes que llegan por primera vez, los cuales tienen que cumplir con la parte informática de documentación, domicilio y demás, y eso es lo que ocasiona una demora, digamos, en los registros. Que ya en estos próximos días se va a solucionar, por eso le pedimos a la comunidad que tengan un poquito de paciencia, entendemos que por ahí genera un malestar, que todo lo que se está haciendo es para mejorar y agilizar el sistema de turnos. Los especialistas están atendiendo normalmente, lo que pasa que sí genera un poquito de demora, digamos, en el trámite administrativo. Estamos abocados a eso, se han reforzado las bocas de atención para tratar de disminuir el tiempo de espera.